Muy buenos días. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los medios de comunicación, tanto a Radio Rute como a Telerute, por esta comparecencia de medios que vamos a dar aquí en el polígono de industria de La Salina. Bueno, pues quiero agradecer también al director general de ERRO, a Francisco Arrebola, por atendernos hoy en su empresa y la visita que tenemos con nuestro delegado Agustín López. De Economía e Industria. Y bueno, hoy más que todo venimos a dar la noticia de que Rute nos hemos adherido ya a un convenio que ha hecho la Junta de Andalucía con el tema de ciudades industriales. Y entonces, como sabéis que nuestro municipio está demostrado sobradamente que es un municipio industrial, porque sabemos la potencia que tiene nuestro empresario y aparte el nivel de empresariado que tenemos en Rute. Pues agradecemos al delegado que nos haya propuesto adherirnos a lo de las ciudades industriales, donde el Ayuntamiento de Rute también adquiere un compromiso con nuestro empresario. Pues intentar bajada de impuestos a nuestro empresario, también agilizar todos los trámites, que como de hecho tenemos aquí que hace un año y pico con Francisco Arrebola, pues con la unidad que hay en la Junta de Andalucía, aceleradora, pues conseguimos que esta empresa, que sabéis que tiene un proyecto muy importante y ambicioso para nuestro municipio, que en la zona de Fuenteclara, pues al final conseguimos que la empresa entrara en la unidad aceleradora, que esto consiste en que al final vaya más rápido todos los trámites, que es lo que siempre se quejan los empresarios, el tiempo que se tarda en llevar toda la gestión. Y ahora os dejo con mi compañero Agustín para que os explique un poco el tema de lo de las ciudades industriales. Buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación, a Radio Rute y a Telerute, por acompañarnos en esta convocatoria que hemos realizado en el día de hoy. Quiero agradecer en el proyecto que te estoy dando la espalda a Francisco Arrebola, el director general de ROCS, por recibirnos en su casa y abrirnos las puertas y las instalaciones de su compañía. Vamos a mantener luego una reunión de trabajo y vamos a visitar las instalaciones para poner en común asuntos que interesan tanto a la propia empresa como a la Junta Andalucía, como no puede ser de otra forma, y a la delegación de industria, como no puede ser menos. Entre ellos, pues lo que acaba de comentar ahora mismo el alcalde, respecto al proyecto que tiene ROCS y que está dentro de la unidad aceleradora de proyectos de la Junta Andalucía, que, como bien saben, es una unidad que acoge a proyectos tractores y con amplia repercusión económica y respecto a generación de puestos de trabajo que se ponen en marcha en los diferentes municipios de Andalucía. Para mí es un honor y un orgullo estar siempre en un pueblo como Rute, un pueblo que desde luego se caracteriza por su carácter emprendedor, por la calidad de su empresario y como bien dice el alcalde, que agradezco enormemente que esté aquí en el día de hoy, hay que sacar pecho del potencial que tiene Rute y de la calidad del empresariado y de las industrias que tiene Rute. Muestra del compromiso, como bien ha dicho también el alcalde, de Rute con la industria y muestra del compromiso que tiene Rute con seguir mejorando las condiciones de sus empresarios industriales es la adhesión que se ha producido por parte del Ayuntamiento de Rute a la Red de Ciudades Industriales, que es una iniciativa que se ha puesto en marcha por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas, en la que se engloban aquellos municipios andaluces, o sea, adhieren aquellos municipios andaluces que tienen una apuesta firme por el desarrollo de la industria. Como bien ha dicho David, la adhesión a esta Red de Ciudades Industriales requiere una serie de compromisos por parte del Ayuntamiento que en definitiva redundarán en mejores condiciones para los empresarios. Esos compromisos se circunscriben a, como bien ha dicho, bajada de impuestos, en agilidad en cuanto a la tramitación de expedientes, personal municipal que realice seguimiento a todas aquellas iniciativas que quieran instalarse en el Ayuntamiento, en el municipio de Rute. Seguimiento y evaluación del estado de los espacios productivos, esto es muy importante. Es de sobreconocido el problema que tiene Rute histórico respecto al suelo industrial y uno de los compromisos que adquiere el Ayuntamiento de Rute con esta adhesión a las Red de Ciudades Industriales, precisamente hacer ese seguimiento del estado de los espacios productivos. Y luego, por último, la elaboración de un cuaderno de venta que tendrá que hacer también el Ayuntamiento de Rute y que servirá para que la imagen de Rute, para que las capacidades, las instalaciones y las bondades que tiene Rute para la atracción de la industria se puedan vender más allá aprovechándose también de los recursos que tiene la Junta de Andalucía en ese sentido, que aportará formación para los empresarios y para el Ayuntamiento en cuestiones de internacionalización de empresas y en cuestiones concretas para la difusión de la bondada de Rute como municipio industrial y se hará también difusión de todo ese cuaderno de venta para que la imagen de Rute llegue a más puntos. Para nosotros, como digo, es un orgullo que un municipio como Rute forme parte de esta Red de Ciudades Industriales y el próximo lunes, día 25, vamos a celebrar en Córdoba Capital el primer evento de la Red de Ciudades Industriales, el primer alto encuentro que se llama de municipio adherido a la Red de Ciudades Industriales que va a contar con la participación de nuestro consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, así como el presidente de la Diputación, alcalde de Córdoba, delegado del Gobierno y muchos alcaldes de muchos municipios de Andalucía que se están adhiriendo cada vez más a esta Red de Ciudades Industriales y que el acto va a contar con una parte institucional que no podía ser de otra forma, con la adhesión concreta de los municipios y la firma de un manifesto en el que se va a comprometer Rute y los demás municipios que se adhieran a plasmar y a rubricar esa apuesta por la industria. Y luego, en segundo lugar, va a haber una parte muy interesante de unos paneles en los que van a participar diferentes alcaldes de diferentes municipios donde se van a compartir con el resto de alcaldes y personal municipal que acuda las buenas prácticas que están llevando a cabo esos municipios para la atracción y el mantenimiento de la empresa. En definitiva, lo que se trata de crear es una gran red que engrove a todos los municipios de Andalucía, una red también que coordine la actividad y el trabajo entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos y que seamos capaces de unir esfuerzo entre las administraciones con un objetivo común y es que Andalucía, y en concreto, egoístamente, la parte que a nosotros nos toca, la provincia de Córdoba, sea cada vez una provincia en la que la industria tenga más peso, tenga más fuerza y sobre todo que nuestros industriales puedan tener mejores condiciones para desarrollar su día a día. Comenzamos esos compromisos del Ayuntamiento, pero ¿cuáles son los de la Junta? El Ayuntamiento bajará impuestos, hará un seguimiento con sus funcionarios del desarrollo industrial de la localidad, pero ¿a qué se compromete la Junta? Sí, es lo que le acabo de comentar hasta un momento. La Junta de Andalucía, con la adhesión a esta red de ciudades industriales por parte de los ayuntamientos, proporciona formación a los ayuntamientos del personal municipal, contribuye en esa difusión del cuaderno de venta y de la bondad o de las cualidades de cada municipio que esté adherido según sus características para vender esa imagen del municipio más allá y focalizar ese municipio como un lugar que sea propicio para la inversión industrial. Y luego, como digo, la Junta de Andalucía va a coordinar conjuntamente con los ayuntamientos las políticas que se pongan en marcha para seguir favoreciendo a la industria, no solo ya las concretas que hablamos de que pongan en marcha los propios ayuntamientos, sino que se establece una conexión y una red de contactos a través de esta red de ciudades industriales para poner en marcha instrumentos que puedan beneficiar a las empresas. Ya estamos hablando de futuros incentivos que puedan salir o futuros programas que se puedan poner en marcha para seguir favoreciendo ese ecosistema industrial en Andalucía. Bueno, si no nos equivocamos, la empresa RUT participa de esta incubadora empresaria. ¿En qué consiste exactamente y de qué manera? Bueno, agradecer la visita de David, tanto representante de la Junta de Andalucía, que como os comentaba, sabéis la dificultad que tiene emprender e iniciar proyectos de desarrollo y más desde entornos rurales. El caso de RUT es excepcional. Y nosotros agradecer la ayuda, tanto del Ayuntamiento como de la Junta, en ver proyectos que son singulares, que tienen una repercusión o un impacto muy positivo en el entorno donde se realicen, pues se necesita la intervención de muchas administraciones, administración local, Junta de Andalucía en distintas consejerías, en algunos casos del Ministerio, y el tener instrumentos como la Unidad Aceleradora de Proyectos, que constituyó la Junta, al de mi parecer con muy buen criterio, donde se aúna en un solo organismo la tramitación de todo lo que sea necesario para impulsar ese proyecto. Eso lo que implica es un ahorro de tiempo, de evitar ineficiencias en las tramitaciones, de estar mandando informes de un lado a otro. Y bueno, nosotros vamos a hacer la prueba, ¿no? Nosotros en breve esperamos la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de RUT para que Fuenteclara sea un suelo industrial y ahí podamos desarrollar proyectos industriales innovadores como los que estamos planteando. Si preguntaba nuestro alcalde, ¿cómo va la ampliación del polígono industrial? ¿Entramos ya en el último trimestre de este 2023? Sí, bueno, como sabéis, hemos estado haciendo gestiones con el tema de las vías pecuarias, que es lo que nos hemos encontrado. Sabéis que lo que es la carretera ya pasó a ser calle del ayuntamiento, digamos, suelo del polígono, y estaba desafectada, pero no estaban los laterales, digamos. La vía pecuaria esa tiene 10 metros de anchura y ya hemos tenido con los propietarios, el viernes, precisamente el viernes pasado, para adquirir esos terrenos. Ahora tenemos que comprar donde mismo los propios empresarios le han comprado, por eso tenemos que comprar una franja de 15 metros de anchura, que 5 es del arroyo que hay y 10 metros de la vía pecuaria. El viernes pasado la reunión fue exitosa, la verdad que fue con mucho éxito, y hay dos temillas ahí que aclarar con dos vecinos, pero creo que se va a llevar a buen puerto. Ahora pues tenemos que segregar esos trozos, adquirirlos, escriturarlos, y a partir de ahí pues ya la Junta de Andalucía, que era antes la que estaba mezclada, digamos, con el polígono, que tenía parte a la hora de la reparcelación, pues ya lo que queremos es entregarle sus terrenos, porque había una carta desde 2010 donde solicitaba la Junta de Andalucía que dónde estaba el terreno para la vía pecuaria, y desde 2010 no se había hecho nada sobre eso. Pero bueno, nosotros lo estamos agilizando y espero pronto tener los resultados positivos y poder hacer de nuestro polígono una realidad, que ya sabéis que llevamos muchos años sufriendo con el tema.